bueno mi gente bienvenidos vamos con un breve avance del capítulo de mañana caracol se vuelto miserable últimamente con los avances realmente no da nada no un carajo y bueno aquí lo que podemos percatarnos es que van a ir día 3 participantes día 3 en cada equipo por el lado de alfa pues sí o sí tiene que ir a aleja vaca un iba a bayron por el lado de beta va a ir y yan y rapelo y guajira no esos van a ser los tres enfrentamientos para esta primera prueba de este ciclo que es el último ya en equipo ya en su etapa final vamos a ver quién gana no sé mucho como les digo poquito poquito pero bueno les dejo el avance corazón alma y ganas todos van a necesitar de esa mezcla perfecta bueno muy corto el avance no realmente es mirando los participantes es que la aleja es que aleja bueno nos desafíos a muerte fuera así o sea siempre no sea cuando a competir en las otras pruebas pero ese nos desafíos a muerte que se concentra que es la mente toda de hecho el desafío a muerte pues estuvo muy reñido y bueno es que el lado de beta está muy fuerte o sea rapelo yan y guajira contra cabo un buen acabo no es fuerte pero me parece que va a ir a veces que un poco es más flojo y bueno entre guajira y aleja pues obviamente guajira no se saquen sus conclusiones en este primer avance y pendientes de el segundo